Qué suerte que no estés intoxicado con la información. Porque yo creo muchas veces que la información hace daño. Al que naturalmente, a ver, bueno, vos sos una chica oculta, fina, estela, no te ha hecho daño la información. A vos no te hizo daño. Pero hay gente que sí le hace mal la información. Y la atrapa y la deja casi cegada. Y no le da lugar a la creatividad. Antes de leer, para los chicos, ¿vos estás acostumbrado a leer poesía? ¿Yo? Sí. Muy. ¿Usted, mi hija? Bien, acordarse entonces de los verbos. Entonces, mirá, el verbo, amaca, balancea, ahoga, esos verbos, ¿sí? El bolígrafo amaca su niego al borde del muelle. Una palabra se balancea con los ojos desorbitados. Ahoga su canción desesperada en la canta del río. Alguien canta a los lejos, alguien canta. Alfonsina emerge de una ola enormísima, me empuja al vientre del agua. Aferrado al papel sin escribir, vuelvo al niño que soy desde adentro por el lagrimal de la luna.